Llega la carrera más importante del año, donde todos estamos invitados a participar corriendo o caminando. Vuelve la Trotancap. Y este año, en apoyo al INAHU, porque nuestros niños son el futuro. El domingo 16 de noviembre a las 11 horas, arrimate a la Rambla. Largamos en las canteras del Parque Rodó. Inscribite con un libro de literatura infantil que será destinado a los niños del INAHU. Más información en trotancap.com.ui. ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.